¡Hola, RowTippers! Hoy os hablaremos de sistemas de sonido para Sibaritas. El pack completo incluye un monóculo, un habano y una copa de brandy. Buenos días, Chicho. Muy buenos días. Oye, para los Sibaritas del sonido, ¿qué sistema recomendarías? Para los Sibaritas yo les recomiendo de entrada el sistema Hi-Fi, ¿vale? Si es un Sibarita de la música, yo les recomiendo los amplificadores. Los amplificadores, lo bueno de ellos es que tú le puedes conectar unos buenos altavoces. Lo más recomendable son dos, pero también depende del ambiente que quieras llenar, de la zona en la que tú vayas a cubrir, ¿vale? Porque si es para un ambiente como el de Media Mar, necesitas más de dos, incluso más de cinco, para llenarlo en zonas estratégicas y se escuche la música de forma uniforme. Para los Sibaritas del cinema, yo les recomiendo un sistema de sonido envolvente de 5.1 canales, aunque existe aparte el de 5.1 y el de 7.1. Mientras más altavoces, más distribuido va a estar el sonido, aunque también depende de la peli. No todas las pelis están para 7.1, son muy pocas. Realmente de estándar vienen con 5.1 canales. ¿Qué son 5.1 canales? Son cinco altavoces y un bajo. Vale. El altavoz del medio, que es el altavoz central, se va a encargar de las voces. Los otros cuatro del ambiente y el altavoz más grande va a ser de los graves. Es envolverte y hacerte creer que estás dentro de la peli para que lo vivas en primera persona. ¿Y estos aparatos van con cableado o pueden ir también con wifi? Puedes encontrar tanto inalámbrico como por cable. La calidad va a ser la misma, lo que sí, el factor determinante va a ser el wifi de tu casa. Tiene que ser un buen wifi. Porque los altavoces se van a conectar desde la central y se van a distribuir por wifi a todo. A tantos altavoces tengas alrededor. Tienen que ser de muy buena calidad. ¿De 5 GHz el wifi así? Oye, pues me voy a tomar un café y a ver si me aclaro que me compro. Vale. Muchas gracias, Chicho. Estoy a tu orden. Gracias por venir. Ya tenéis las claves para tener el mejor sonido en casa. Sigue de ruta con nosotros, dale al like, suscríbete al canal y deja un comentario.